Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia investigan un presunto caso de feminicidio registrado la madrugada de este martes en la zona de Candelaria, al sur de la ciudad de Cochabamba. La víctima, una mujer de 21 años que fue encontrada sin vida al interior de su baño, su concubino al momento se encuentra desestado con fines investigativos. Se habría dormido, vale decir el concubino, y en el momento que se accionó no habría encontrado a su pareja al lado de él, motivo por el cual habría buscado en las otras dependencias de su domicilio, dando con su concubina en el baño donde la encontró colgada de una soga. Según la declaración de los vecinos de Candelaria, en la zona sur de la ciudad, nunca habrían visto pelear a la pareja. El hombre trabajaba de garzón mientras que la mujer vendía refrescos en la cancha. Siempre les veía sonriendo, todo así. Nunca les he visto ni pelear, ni a su papá no saben pelear. Se espera el resultado del examen médico forense para determinar las causas de la muerte de la presunta víctima, para confirmar o descartar que se trate de un nuevo hecho de feminicidio.